¡Bienvenidos a todos! Una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 3 Definitive Edition para continuar con este evento de Caballeros del Mediterráneo. Hemos completado ya 5 desafíos y nos vamos al sexto, Laquila. Nos pide que ganemos una partida donde dos jugadores sean franceses. Laquila fue destruida una y otra vez a lo largo de la historia tanto por terremotos como por ejércitos y dos veces en 1799 por los franceses. ¡Empezamos! Vale, pues nos especifica o nos da por defecto que los dos franceses sean los enemigos. Y podemos enfrentarnos en un 1 contra 2. ¿Por qué no? Veo a estos italianos muy capaces. Jugamos en mapas europeos y vamos a ello. Vale, los franceses tienen el mismo color. Solucionado. Ahora sí, empezamos. Aquí lo fácil sería jugar en magnate. Nos vamos a Inglaterra. ¿Qué tenemos aquí? Ah, el puesto comercial. Qué chulo. Tú como arquitecto, empiézame con uno de esos. Tú como explorador, empieza a explorar. Venga, al menos lo que son mis inmediaciones. Vamos a empezar a sacar madera y todos estos los vamos a enviar a comida cuando acaben con las cajas. No va a ser para nada una partida fácil. Nos va a costar, pero una vez que lleguemos a segunda la cosa va a cambiar. Comida, por favor. Pero antes, tú construyeme una casa y un mercado. ¿Esto qué es? Una mina de carbón. Esto no me lo puedo permitir. No solo por la población, sino por el oro. Vale, tenemos otra ruta comercial por aquí. Tenemos la marítima y la terrestre. Tenemos la casa de Hanover. Vi en los Hanover. Me gustan los Hanover. Muy buenas tropas. ¿Cuánto te falta? Un poquito ya. Hay que aprovechar a ese arquitecto todo lo que podamos, que es gratis trabajar con él. Todo lo que construye será gratis. De hecho, después de esto me vas a construir un puesto de avanzada por aquí. Y otro por el sur. Bien. Más soldados de los Hanover. ¿Esto qué da? 125 de experiencia. No tengo muy claro quién de los dos se va a imponer aquí. Yo de hecho apostaba por el jinete. Nos vamos. Vale, se da la vuelta. Nos quedamos cerca. Elegimos nuestra baraja y vamos a empezar por el maquiavelismo para mejorar al explorador. Sacamos nuevos colonos que consigan comida. y vosotros vamos a empezar a cazar. Pero ya tenemos esto. Así que ya podemos generar inversiones. Pero poco a poco. No hay que tener prisa. En puntos vamos de primeros, pero claro, son dos. Dispara. Tesoro. Vale. Aquí hay dos tíos. Vamos a coger la casa de los Hanover ya. Y por aquí vamos a sacar más personal a cazar. Por aquí vamos a potenciar la caza y todo. Bueno, no. Monedas. Necesito monedas. ¿Estas minas de qué son? De ojalá. Vale. Necesitamos conseguir monedas ya. Y no me puedo permitir inversiones, así que para adelante con ello. Tenemos el capitalismo. Venga. Para conseguir esas monedas. Y empezar a contar con esas tecnologías básicas. Envíete una carta aleatoria de tu baraja. Esto me viene bien. Tenemos lo de quinta automática. Pero a mí lo que me interesa son sobre todo contar con este es Brunswicker y con los Úlsares. Muy buenas tropas. Siguiente tesoro que vamos a coger. Le vuelas la cabeza al piquero y coges esa comida. Comprendo. Y con la madera que tenemos empezamos con la ruta comercial. Por cierto, ¿dónde está el perrito? Los militares los quiero aquí si no, nunca sé dónde están. ¿Debe estar por aquí? ¿Dónde? No sé. No tengo ni idea. Ya aparecerá. Míralo aquí. Lina. Matadlo. Perfecto. Buen trabajo. Bien, esos destacamentos. Vamos a por el siguiente tesoro que es este de aquí. Aquí no vamos a gastar el disparo. Además tampoco lo tenemos. Solo es un lobo. No tendría sentido. Este me da a mí que no va a estar a tiempo así que no pasa nada. Por aquí vamos a sacar más aldeanos a comida y enviamos gente aquí. Cogemos aserraderos. A ver, ¿dónde está el explorador? Que coge el tesoro. Bien. Disparo y matáis. Y tú, después de matarlo, coges esa experiencia. Perfecto. Cogemos todo esto y ya preparamos el ahorro para subir de edad. Lo que sería interesante sería conseguir un muelle pero no nos lo podemos permitir todavía. Vamos a ver si encontramos algo que no es de madera. Perfecto. Matamos al colega y cogemos la madera. Vamos a coger aquí el fútbol florentino. Seguramente nos ataquen y quiero estar preparado para cuando eso ocurra. Son 50 de madera que nos llevamos de gratis. Esto que nos da 40 monedas. Si tenemos el disparo va a estar complicado igual. Vamos a asegurar otra ruta comercial. Primero el muelle pero después aseguramos una ruta comercial. A ver si es donde... ¡Ay! Tú termíname con esto por favor y vas a construirme acto seguido otro de estos. Vamos a sacar otro arquitecto. Espacio de población. Vale. Tú señora. No tenemos casas. Ponemos una casa por ahí. Y tú antes de eso me vas a construir otra casa por aquí. Vale. Al trabajo de los bichitos estés y por aquí cuando tengamos más recursos pondremos pesqueros. Mi explorador. Cambio de planes. Matad el tonto alabas este. El que no me da hecho daño a los aldeanos lo suficientemente rápido. Pero aunque así es un porculo. Y los puntos de experiencia que nos va a dar matarlos siempre están genial. Perfecto. Nuevo envío. Cogemos. Duplica las recompensas. Adelante. De ahora y sobre todo las del futuro. Y nos dice dónde están y los tesoros que nos quedan por encontrar. Vale. Perfecto. Vamos a por el bicho este y cogemos el tesorillo ese. De eso se trataba. Aquí porque no hay nadie trabajando en eso. Cuando acabes con la casa priorízame un molino por favor. Del otro ya nos encargaremos en el futuro. Avanzamos a segunda con el logista o con los colonos extra y el vagón de lombaraco el logista. Quiero el arsenal. Vosotros quiero un arquitecto nuevo. ¿Ya está muerto el bicho? Todavía no. 50 experiencia. El inactivo. ¿Cuánta gente tengo aquí? 8. Nos movilizamos. Vamos a por el siguiente tesoro. Disparamos a uno de los monjes de la peste. Tú no. Tú ataca al perro y tú ataca al otro monje de la peste. Venga. Ataca, ataca. ¿Con qué me están atacando? No me preocupa. Eso sí que ya me preocupa más. Todo Dios adentro. Pero ya. Cogemos el tesoro rápido. Necesitamos avanzar a segunda para ayer. Que van a atacar. Pero el edificio alcanza así que no hay problema. Mientras vamos ganando tiempo y aquí vamos a reclutar las tropas. Aunque sean estos úsares. Tenemos recursos. Comida y oro para reclutarlos. Problema. La mayoría de sus ejércitos son pines. Ese es nuestro problema. El arquitecto se metió dentro o el arquitecto sigue trabajando. ¿Dónde coño está mi arquitecto? Vale. El edificio ese se pierde seguro. Esa ruta comercial. Esta vez tu puesto comercial. La próxima todo tu imperio. Esto es malo pero va a ser malo para ti más que para mí. Vamos a coger la economía. Y aquí vamos a coger a los pavisiers que tengo por aquí. Venga, matadlos. Todo ir fuera del trabajo. O de vuelta al trabajo vamos. Ayuda ahí. Matadlo. Matadlo. Y con los recursos que nos quedan los que pueda socar. Hemos aguantado el primer ataque que era el crítico. Porque es el ataque que aguantamos sin soldados mientras avanzamos de edad. Efectivamente el rival siempre avanza un poquito antes que yo. Por aquí vamos a coger vamos a empezar con la medicina a agarratar costes. Buen trabajo. Reconstruye la ruta comercial que nos va a hacer falta. Vale, no puedes poner nada más ahí. Lo entiendo. Acabad con el molino este y después venís aquí. Vale, ya empezamos a tener un pequeño grupito de hombres. Que irá creciendo. Que sean cinco. Vale, estamos desde el molino y enviamos ya a toda esta gente que son diez aldeanos ahí a trabajar. Por aquí vamos a sacar nuevos aldeanos. ¿Cuántos hay al final? Once. Once no me interesa que haya. Monedas. Vosotros diez, aquí. Bueno, acabad esto y aquí. Los que no podáis ir directamente. Vale. ¿Dónde está la siguiente mina? ¿De dónde se fueron? Aquí. Perfecto. ¿Madera? No, madera no. Comida. Después de eso quiero unos cuarteles por aquí y unos establos por aquí y una basílica por aquí y una factoría de cañones aquí y los pesqueros funcionando para ayer más de comida hoy una comida casa con un par apañamos por lo pronto no me puedo permitir la población claro tú sigue construyendo a pesar de que lo tuyo no te va a ayudar otra por aquí otra por aquí otra por aquí el segundo centro urbano por aquí al norte vale ahí el destacamento cuento con que se imponga con facilidad podemos ya mejorar a la infantería perfecto esto no nos vendría mal ah que se está defendiendo matadlo es el comandante insisto en que lo matéis vale podemos tener un fuerte tengámoslo por lo pronto estamos preparando nuestra defensa ahí viene el ataque del rojo ya tardaba no estamos listos para repelerlo ni de lejos ni de lejos pero bueno son mosqueteros tocamos campana de inmediato vamos a perder algún aldeano algún arquitecto de estos dos ataques seguidos esto es malo pero bueno estos usares parece que se están encargando del rojo y ahora viene ya el otro necesitamos infantería 10 hombres necesito el fuerte construido ya vamos a por el segundo grupo no sé lo que he perdido ahí no sé que tropas han caído pronto saldremos de dudas lo bueno es que venga por el puesto comercial que nos da un poquito no nos da igual pero digamos que es un poquito más asequible perderlo vale aquí hay un arquitecto aquí está el otro vale no hemos perdido ningún arquitecto quizás algún colono combatir estamos perdiendo mucha gente que he sacado aquí esto de dónde ha salido bueno lo ponemos ahí ah bueno claro que el envío ese nos da también no me acordaba los sitios lombardos se convierten en tropas más rápido hemos tenido algunas bajas pero nos hemos defendido ya de los dos ataques de vuelta al trabajo todo el mundo por aquí potenciamos cuando podamos esto necesito más madera y que los arquitectos sigan trabajando vale mejoramos a los clavisiers que son ahora mismo el grueso de nuestro ejército esto podríamos haber utilizado la verdad no me di cuenta para aturdir ahí al personal tú vente a madera ahora lo primero que atacarán será eso lo tengo clarísimo así que vamos a prepararnos cerca y del molino estamos sacando muy bien la comida pero de la mina no tanto gustaría tener una hacienda vamos a coger un tercer carromato la escuela de esgrima no nos vendría mal la pala tampoco aunque los arquitectos por ahora van funcionando muy bien para producir esos molinos yo creo que si mejora los ursares puedo mejorar a estos tíos se benefician de los ascensos exacto esto estaría bien mejorarlo necesitamos madera como sea vamos a invertir comida metemos una pequeña inversión de comida y a trabajar con las mejoras que hemos puesto nos dan dos bueno producimos cada dos segundos por lo tanto se produce mucho más rápido destacamento lo necesito mejorar esto quizás con ayuda de otro más avancemos algo por aquí vamos a expandirnos con un tercer centro urbano en esta zona tenemos ya el ferrocarril que bien nos viene que hayan puesto ellos el ferrocarril necesito quizás un par de tamborileres para potenciar a mis tropas y algún soldado más que me falta oro vale y ahora ya estamos al máximo de 15 mis arquitectos están construyendo la fundición vale voy a querer la embajada real después de lo que ya tiene terminad con eso después esto después voy a querer una de estas aquí o quizás en otro lado todavía no lo tengo decidido y la basílica hay que construirla o pagamos el precio y ya está con el fuerte en el norte me siento protegido pero no tanto en el sur por eso tenemos a las tropas ahí enviamos tropas ahí los arquitectos que construyan por ahora esto que construyan primero la hacienda y después esto vosotros vais a venir a una mina que haya por aquí mismo y después yo os enviaré al sur vamos ahora vamos a meter un cambio de ambos para conseguir monedas por aquí vamos a sacar algún colono y nuevo envío vamos a coger la escuela de esgrima tamboreros puedo tener uno más igual reclamar esta otra casa de Hanover no estaría de más tú eres el explorador sí vamos a enviar al explorador y al perro que de pase cogemos algún tesorillo primero esta después esta y después cogemos este tesorillo de aquí que son 30 de comida gratis no tiene ni guardianes y sobre todo es para poder tener más números de estas tropas me vendría bien tener un médico pero bueno poco a poco vamos a sacar dos ingenieros de estos más o arquitectos ahí ya no queda madera vamos a ir hacia el norte si no iban a estar parados continuamente sacar algún falconete podría estar bien pero ahora mismo no me hace falta tenemos a las tropas de los Hanover y nos atacan al norte vale nos atacan con el explorador rojo vamos a reclutar rápido cinco jinetes ahí no nos va a hacer el suficiente daño y lo vamos a matar ah pues me jodió el edificio que cabrón matadlo buen trabajo tengo cuatro arquitectos para tener no tengo cinco ya a trabajar ¿y dónde están? porque aquí hay dos aquí hay dos ¿pueden conseguir recursos los arquitectos? eso no lo sabía pero ha sido un buen descubrimiento igual no todos los recursos pero sí pueden sacar recursos quizás naturales vamos a ver en las minas no en las minas no pueden trabajar y cazar tampoco solo pueden conseguir madera pero ojo está bien una vez que ya no queramos más edificios vamos a coger el estatuto albertino o quizás no esto 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 que nos proporcionen experiencia las basílicas bueno las basílicas los sitios estes vamos a invertir un poquito de esto un poquito de esto para conseguir monedas sobre todo y cogemos esto aquí cogemos esto y vamos a empezar a enviar ya personal aquí tío ya está muerto otra vez eres tonto el libre dice vamos a poner otro molino por aquí vamos a poner un par de cuarteles en el norte que estén un poco más protegidos vamos a poner un corral pero porque puedo porque ese no tiene sentido de ser y vamos a poner alguna casa así desparcidas por el terreno decorando un poco la situación vale no puedo poner más están entretenidos hasta que construyan todo eso no tienen precisamente poco trabajo la otra basílica la nueva la vamos a plantar en el norte detrás de los cuarteles vosotros estabais creo que cazando pues seguid a ello que todavía no tengo molinos adicionales despleguemos a las tropas vamos a desplegar mosqueteros junto con estos tíos 15 tíos de estos cuarta nos pide 2000 y 1200 vale aquí vamos a reclutar a los usares todos que me falten o los que den los recursos y por aquí vamos a empezar a coger el estatuto albertino deberíamos estar preparados en caso de que vengan con curasiers ahora en segunda no pueden pero en su momento vendrán tengo casi más puntos no tengo más puntos yo que ellos dos juntos sí señor damos que lo petamos vale vas a empezar cogiéndome este tesoro y después vas a venir a por este este y este son lobos así que confío en ti por aquí vamos a potenciar esto un poco aquí esto y esto el pavo permite construir una basílica adicional a costa de que el tiempo de construcción sea más largo bueno entrega un colono pues venga para adelante lo importante era esto que es lo que venía aquí a buscar ¿quién me está atacando? ah los lobos normal era la idea venga lo bueno es que ya podemos sacar sacerdotes matadlos otra vez ya no pueden trabajar más ahí vale vale no pasa nada vamos a trabajar en otra de estas que vas a construir pero por aquí tengo madera de sobra 2, 3, 4, 5 y otros 5 con esto tendremos asegurado yo creo que ya la producción de monedas por aquí vamos a coger nos queda ya poca cosa por qué unidad enemiga que hayas derrotado por lo pronto hemos derrotado pocas vamos a coger las tabernas todavía no estamos no tenemos capacidad militar para un ataque tenemos capacidad para defendernos pero no para atacar seguimos reuniendo a la caballería tú 20 para la de arriba si ya no puedes trabajar en la del sur y vosotros 5 vais a hacer lo propio os montáis una hacienda ahí no me gusta aquí por ejemplo al final no hemos sacado pesqueros creo pero estaría bien hacerlo aunque ya casi nos rentan más carabelas que pesqueros pero bueno esto que hacía 10 carabinieri mejor del trámite de velocidad de ataque a distancia de los dragones por 2000 de madera por 2000 de madera me parece bien y se vuelve a levantar el tío está pesadito el colega yo he enviado yo he enviado tres sacerdotes aquí ¿dónde están? aquí abajo vale los sacerdotes lo que sigas en la basílica se envía al punto de reunión no donde a ti te interese tenemos carabinieri vamos a mejorar esos dragones a carabinieri bueno el dragón es vigía por ahora habría estado bien que fueran los carabinieri directamente pero no es el caso las tabernas vamos a poner una aquí y la otra por ejemplo aquí ¿qué es lo que más tengo? pues si me metemos una pequeña inversión de esto nos da dos por segundo dos de oro por segundo tres de comida por segundo y cuarenta de experiencia o cero cuarenta de experiencia por segundo está muy bien el cambio está muy bien al molino todos los inactivos al siguiente edificio construido en funcionamiento claro nuevo envío vamos a coger esto los financieros y por aquí vamos a coger cuarta y yo diría que con un segundo fuerte ya para defender el sur porque va a haber un momento en el que saquemos a todas nuestras tropas para lanzar el ataque vale los arquitectos han terminado eso está bien vamos a por ellos la caballería que cargue desde el norte a las tropas de atrás los carabinieri que carguen contra los úsares el destrozo sin duda se lo hemos hecho ahí vienen los cañones a por ellos rápido que no disparen han disparado ya el ataque vale bueno hemos conseguido que el daño sea mínimo y podremos recuperarnos del ataque vale los pesqueros enemigos caen los nuestros están trabajando vamos a hacer que trabajen también un poquito en la comida y vamos a desplegar en este caso sí voy a desplegar al bicharrajo al bicharrajo y a las fragatas y vamos a acabar con este tío el azul no tiene costa pero este sí vale nos están atacando al norte vamos a enviar rápido los úsares para dar apoyo y no perder al perro aunque es muy probable que lo perdamos o no lo hemos salvado mejoramos a estos tíos aún más reponemos las bajas y sacamos los tamborileros que podamos vale están muertos apuraos por aquí vamos a coger esto no es tan potente como este otro pero vamos a ir cogiéndolo ya o mejor ya que estamos en cuarta la fábrica nuestros enemigos han avanzado a tercera vale bien ataque del azul hay que estar listos por aquí vamos a coger todo de inmediato y vamos a poner algún destacamento más por aquí mientras busco la carreta de fuerte va hasta aquí plantamos el fuerte aquí y cruzamos las vías del tren necesitamos cañones y estos podrían estar bien hemos tenido por lo que veo alguna baja nada grave esto que hacía colocar banderas a los tamboreros tampoco creo que lo use pero está ahí vamos a plantar la fábrica yo diría que aquí está bien vale como es edificio pequeño solo pueden trabajar tres o cuatro vamos pues tú construyeme 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 una de estas para poder sacar las tropas aquí y no en el centro de la ciudad carabinieri no los usaré por favor venid aquí abajo ah son culos dos voys pensé que se habían revolucionado atrás tan pronto la flota esté lista y lo estará pronto atacaremos vamos a lanzar el ataque por agua y por tierra al mismo tiempo acabad con ellos adelante la caballería por el cañón está siendo una auténtica masacre ese tamborilero ha muerto atrás a posiciones de retaguardia hemos perdido a cuatro tamborileros pero no hemos perdido ni un solo soldado los tamborileros nos viene muy bien tenerlos porque potencian vale estos son los aldeanos que vamos sacando gratis con cada envío los que van quedándose ahí vosotros cuatro por lo pronto o cinco a madera no necesito que construyáis nada más por ahora alguno más inactivo a comida alguno más comida más madera y arriba más comida 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 madre mía cuantos hay ya llené el molino prácticamente esto la usura mejoramos las tasas de interés y tengo otro envío más pues las bombardas bien sus fragatas contra mis buques de guerra no tendrían nada que hacer bien adelante a por ella fuego además con apoyo del centro urbano esa fragata no sabía dónde se había metido descortamos la producción marítima y avanzamos que comience el ataque avanzad eso sí no tenemos cañones avanzamos con la caballería vamos a reclutar rápido cañones desde la factoría de cañones quiero los cañones los morteros galilei estes de galilea avanzamos bueno acabo con eso vamos a por los edificios costeros mientras quemamos todo atacamos su economía fuego no tiene nada que hacer contra nuestro poderío bélico por aquí vamos a coger esto producir más recursos a ver si conseguimos avanzar de edad y llegamos a quinta vamos a tener una pequeña inversión de esto y de esto los cañones directos a por su centro urbano las tropas que quedan rezagadas que avance ¿quién está inactivo? vale los nuevos aldeanos da igual tú no vas a poder trabajar ahí vamos a poner otro molino y vamos a coger la castramentación las bombardas avanzad y avanzad contra por ejemplo esta casa nuestra flota que termine el trabajo vosotros abrid fuego contra por ejemplo el mercado esto da un fastidio pero puedo sobrevivir sin ese puesto comercial necesito jinetes aquí ya están tocando mucho la moral estamos perdiendo aldeanos que no me preocupa porque lo vamos a reponer rápido pero aún así seguro que podría conquistar tus tierras si lucháramos un poco más pero con el fin de ahorrarnos tiempo te ofrezco formalmente mi rendición ¿te parece bien? me parece bien uno menos venga rápido esos úsares y vosotros terminad el trabajo quemadlo todo arrasadlo todo y vamos a traernos a nuestro explorador lo primero a conseguir la ruta comercial y lo segundo a poner otra casa de Hanover para poder disponer de más tropas si tengamos más efectivos la cosa irá mejor por aquí la inversión está además podemos completar la ruta comercial está también del sur me están tocando mucho la moral vamos a plantar otro fuerte en el norte vale está muerto aquí han quedado ocho tampoco hemos perdido tantos sobre todo porque estamos produciendo muchos así de forma continua vamos estos tíos se quedan aquí por si acaso de hecho ahí no matan por favor bien nos movemos los cañones por favor vosotros todos con el grupo el explorador que estaba construyendo por favor consigueme la ruta comercial esta vosotros con el grupo matadlo buen trabajo vamos a recuperarnos bien y lanzamos un nuevo ataque iba a decir que me falta para avanzar de edad pero no me falta nada vamos a coger dos bombardas más o veinte mosqueteros reales son veinte ah bombardas ejército tenemos un ejército inmenso desde aquí vamos a lanzar o a producir las tropas que nos faltan todo lo que hemos conseguido nuevo vale no nos da estos no ocupan población que yo sepa ah la cola de producción está al máximo era por eso es que encima es eso las tropas estas no ocupan población son buenísimas y no ocupan población por eso formamos el hueso nuestro ejército con ellas claro vamos a coger la compañía pontificia que ya es lo que nos falta para terminar el trabajo los sacerdotes meteos en el medio y medio o por la zona norte me da igual como lo hagáis pero curadme a todo dios las fragatas moveos y el buque de guerra también venga dispara y coge esto avanza otro que ingresa cadáver vamos a coger desde este fuerte todos los envíos militares aquí las bombardas de haber subido de nivel para allá no creo que se atrevan ya a atacarnos no tienen con qué en la basílica que tengo una si no me equivoco aquí arriba que tenemos podríamos coger 15 revolucionarios no hemos perdido prácticamente colonos coger esto esto y por qué no los revolucionarios son 15 pero ahí está y ampliamos aún más nuestro ejército que actualmente ya está en 244 hombres tenemos un ejército inmenso inmenso vamos a coger esto para reponer un poquito ahí las monedas y tú vale es un cacharro de éste es por aquí hemos empezado el resorgimento es paulatino tengo que leerme bien eso que hace ¿cuántas de éstas tengo? 7 bombardas 5 morteros de galilea 5 cañones de campaña no saben lo que se les viene encima adelante el grupo 1 aquí llegan los revolucionarios grupo 2 abríos hacia el otro flanco los revolucionarios con el grupo 2 grupo 2 avanzad grupo 1 avanzad a por ellos sin testigos masacradlos a todos tenemos 126.000 puntos cogemos la pala seguro que no igual que tampoco necesitabas el arsenal ni el mercado ni las casas ni la hacienda ni nada que te estoy quitando pero por eso te los quito porque no los necesitas reventar reventar el puesto comercial seguro que podría conquistar tus tierras si lucháramos un poco más pero con el fin de ahorrarnos tiempo te ofrezco formalmente mi rendición ¿te parece muy bien? no mira como consideras que puedes que arrebatarme mis tierras no acepto tu rendición y demuéstramelo por favor insisto demuéstrame que puedes quitarme mis tierras quemadlo todo insisto en que me quites todo lo que puedas quitarme no sé con qué lo vas a hacer pero insisto en que lo hagas tengo casi 200 soldados pero oye si te ves capaz matarlos a todos victoria igual no eras tan capaz como decías nos vamos al resumen de la partida los hemos aplastado al principio es cierto que nos costó aguantar esos ataques iniciales pero los aguantamos bastante bien y después desde ahí ya simplemente fuimos imparables 407 unidades enemigas abatidas con solo 58 bajas les hemos hecho un auténtico destrozo tenemos 51 de estos soldados de esta guardia de Brunswick negra muy buenos soldados me gustan mucho y hemos completado este desafío de laquila en el siguiente nos espera Génova donde tendremos que ganar 2000 recursos de las rutas comerciales no especifica que tengan que ser madera comida u monedas sino que supongo que también la experiencia cuenta así que no es difícil simplemente hay que ir acumulando como hemos visto en un mapa como el que hemos jugado ahora en este mapa de Inglaterra es perfectamente viable la ruta comercial es muy segura y se puede conseguir desde prácticamente el inicio de todas a todas eso vendrá en el futuro por ahora yo me voy a ir despidiéndonos sin antes recordaros que le deis al like al vídeo si os ha gustado que os suscribáis para más un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!